hola qué tal muchas gracias por visitar el canal bueno señores el título de este vídeo lo dice todo se pudo haber evitado la muerte de este niño de apenas 8 años maltratado y hasta torturado por esta engendro del demonio en compañía de este otro sujeto quien es su supuesta pareja estos dos malnacidos contra este pobre niño quien sufrió muchísimo y lo tenían amenazado para que no hablara esta noticia pasó hace varios días y aún no logró procesar ni entender por qué tanto odio hacia este niño por parte de su tía bueno pues resulta que una vecina reveló ante la prensa local que el pasado mes de diciembre de 2023 coincidió en un lugar con el pequeño de 8 años de edad cuya vida fue truncada por los maltratos y torturas de los cuales era víctima de parte de su propia tía en su casa la mujer en cuestión quien se identificó como cristina marejildo trató de contener el llanto para narrar lo que sucedió el día en que encontró al hoy difunto justo cuando él acudía a un pequeño mercado en una calle en verón puntacana relató que el niño vestía un abrigo y un gorro y caminaba con la cabeza hacia abajo dijo que una banquera le sugirió que persiguiera al infante al cual era primera vez que cristina veía yo cojo atrás del niño y dejo que él llegue al mercadito no le dejo saber que lo estoy persiguiendo él llega primero que yo me le paro atrás confesó cristina inmediatamente la mujer se percató de que el pequeño no estaba bien pues de su cabeza estaba derramando sangre es por ello que la mujer le levantó el gorro y el menor nervioso lógicamente por los maltratos de su tía le contestó que no tenía nada esto te dice a ti que el niño era amenazado y el niño le dijo a la señora que se había tratado de un juego con sus amiguitos pero eso no es todo señores ya que la mujer también recuerda haber visto marcas en el cuello de la víctima y como éste no quería revelarle ninguna información sobre lo que sucedía ella optó por perseguirlo hasta donde éste vivía sin embargo tristemente todo quedó allí y la mujer no pudo hacer nada luego de enterarse de lo ocurrido con el pequeño ella afirma sentirse muy mal ya que pudo haber evitado esta tragedia pero lo que tuve un día precisamente yo vengo caminando por aquí porque yo no vivo en esta calle esto pasó en esta calle al mismo en un apartamento amarillo que hay ahí yo voy cruzando hay una banca la chica de la banca me dice que vecino mire travese niños va y persigan el niño va con un abrigo puesto y un gorro el niño va para un mercadito que hay yo no conozco ese niño lo había visto primera vez yo pongo atrás del niño cuando pongo detrás del niño el niño va caminando así dejo que llega al mercadito no le hago saber que lo estoy persiguiendo llegó al mercadito él llega primero que yo y yo me le paro atrás el niño está botando sangre y yo le hago así le levanto el gorro que tiene ahí papi él se puso nervioso no yo no tengo nada jugando con mis amiguitos que yo me lo hice el niño yo le veía marca por aquí yo lo dejo que compren no también no ha pasado nada yo inteligentemente para saber donde el niño vive lo dejo comprar luego él con estas calles sale del mercado por esta calle y yo vengo detrás de él persiguiendo porque yo lo que quería pero algo yo me siento tan yo estoy pendiente le digo a mi amiga yo estoy viviendo en casa de una amiga ahora le digo maniquí hay un niño por ahí por ahí yo estoy ahí donde vive morena en este apartamento hay una mujer que estamos tratando su hijo mira maniquí ese niño tiene una herida ahí la herida que él tiene ahí y qué tiempo hace de eso eso fue en diciembre de firme al principio de diciembre el nombre es tuyo mi nombre es cristina tu apellido de ti merejido lamentablemente el pequeño perdió la vida por los horrendos actos de tortura que recibió de parte de su tía carmen jiménez quien le causó 147 heridas les realizó mutilaciones violación sexual y hasta le extrajo varios dientes con la posible participación en esta acción de su supuesta pareja identificado como gonzalo valencio rojas actualmente a este demonio la oficina de servicios de atención permanente de la provincia la alta gracia impuso el pasado martes 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra carmen jiménez acusada de torturar y matar a su sobrino de ocho años en un hecho registrado el pasado sábado en verón puntacana la misma pena le fue impuesta al señor gonzalo valencio rojas quien fue detenido junto a jiménez el pasado sábado cuando llevaron el cuerpo del menor sin signos vitales al hospital de verón la medida fue dictada por la jueza francis reyes diloné quien ordenó además que el caso fuera declarado complejo jiménez quien confesó el crimen contra el menor cumplirá la pena en la cárcel de mujeres de higüey mientras que valencio rojas la cumplirá en la cárcel ccr 14 de anamuya te recuerdo que como siempre puedes dejar tu importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios de mi parte nos vemos hasta un próximo vídeo hasta luego y muchas bendiciones para todos señores miren el secaso de higüey le voy a decir esto porque no quería ni hablarlo yo lloré al leer esas declaraciones como un ser humano puede en nombre de dios llegar al nivel más bajo de la condición de humanidad a un niño de ocho años torturarlo tumbarle los dientes golpearlo con un machete ponerle un alambre en el cuello introducirle un tubo pero como como dios mío lo que me hizo fue llorar de impotencia de rabia de ver como la pobreza y los partos a los locos porque parir no es parir no es un deporte dar a luz es también una responsabilidad humana ese niño es el papá se separó de la mamá ella se juntó con otro hombre el otro hombre le dijo no queremos más gente en la casa porque él tenía niños también el niño fue donde una tía santiago la mujer le dijo yo no lo no puedo tenerlo porque tengo una persona aquí discapacitada especial que tengo que atender llévaselo a fulana que está en higüey para que ella te lo atienda dale algo de ahí va el niño a rodar para allá al principio le dice no no te voy a cobrar después dice si tiene que dame algo le daba dos mil tres mil y hasta seis mil pesos calmé pero en qué falló el papá en qué falló el padre que no lo veía y cómo te puede tener un hijo sin verlo como si fuera una gallina me hizo llorar me rompió el alma no él fue a ver fulana quiero ver el niño no no estoy aquí estoy en una villa limpiando no puedo verlo ven tú de allá pero él trabajaba en bávaro en un hotel turístico ven para que lo vea higüey avísame ven ven de higüey a la romana para que lo vea pero avísame porque yo salgo mucho pero era ella para que no viera el niño hasta que un día él llega y ve el niño y le ve rasguño marcas le dice papi qué te pasó no nada porque lo tenían atemorizado qué te pasó qué fue y dice ella no no a él no le pasó nada fue que se cayó de un tobogán en el parque esa malvada qué cruel qué fría qué indiferente qué ladrillo humano pero el papá le quita la camisita y lo ve marcado pero Dios tú no donde tú tenías tus ojos lo ve marcado y le dice papi pero qué te pasa no nada ellos me tratan bien pero el niño atemorizado lo dice el mismo hoy una vecina ve al niño sin dientes y sangrando y le pregunta qué te pasó no que me caí usted sabe que los niños lo manipulan les revientan su espíritu dice la doña yo lo vi golpeado pero y entonces la doña se echa culpa hoy pero ella una simple vecina lo vio en un colmado con la carita tapada con una un trago una gorra y qué ocurrió que la señora no le dio seguimiento porque si la señora yo veo un niño maltratado yo me paro y al final lo llevaron a la clínica porque llegaron al extremo sólo Dios sabrá o para ello el diablo todo el suplicio y el tormento que esa criatura pasó se acostó golpeado estaba reventado y lo llevan a la clínica en shock es decir sin pulso sin latidos casi y muere en una clínica o en un hospital de ahí en un hospital de Verón un centro medio y luego esta señora fríamente narra todo y dice todo lo que usó cómo lo usó su pareja sentimental de ella que participaba también abusaron sexualmente del niño yo me siento yo le decía a Guerrero Heredia que también un hombre como Guerrero Heredia que ha visto monstruosidad estaba roto como nos sentimos todos hasta dónde se puede llegar hasta dónde puede llegar la la conducta humana una criatura indefensa ocho años Dios mío la violencia que este país está enseñando la desvalorización la degeneración que esta nación está enseñando es una cosa monstruosa piensa en todo lo que ha pasado en los últimos días miren lo de Wander Franco como la madre es la que manipula y le 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 obstruye y le perfora la vida a su propia hija a su propia hija